Muchachita De mi pueblo temerosa y pasional No le temas a la gente Si es que me quieres amar Te tiré una piedecita Y una rosa te mandé Si me quieres muchachita Mi cariño te daré Amor de sí, amor de no Amor de fuego y de tormento Amor quizás, amor de niño Amor no más de pensamiento ¡Ja! 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 En el pueblo las chismosas siempre tienen que decir Tu has de ser muy cautelosa Y yo galante y gentil Si a tu padre le contaran Que en la mano te tomé De seguro no dejará Que te viera yo otra vez Amor de sí, amor de no Amor de fuego y de tormento Amor quizás, amor de niño Amor no más de pensamiento Amor no más de pensamiento Amor de sí, amor de no Amor de fuego y de tormento Amor quizás, amor de niño Amor no más de pensamiento Amor de fuego y de tormento Amor de fuego y de tormento Si te viera yo Amor de fuego y de tormento